Tenemos a Saray Ortiz, que se dedica al marketing y es todoterreno. Es project manager en SEO en SEMBI Comunicación, ponente y formadora entusiasta. Os dejo con ella. ¿Qué tal? Voy a intentar no liarme mucho, que sé que soy la última y estamos cansados y eso, y queremos más Fiestuki, así que bueno, yo voy a ello. Lo primero, gracias a todos los que habéis podido estar aquí organizando la WordCamp, porque siempre es un lujo poder estar aquí, ya sea de ponente o asistiendo, me da lo mismo, pero ha estado muy bien este año y eso, primero gracias a vosotros. Y bueno, voy al lío. ¿Qué incluyo en mis presupuestos para no trabajar de más? Es decir, con esto me refiero, ¿qué incluyo en un presupuesto para que cuando el cliente me pida algo que no está incluido en el presupuesto, esté mi culo cubierto? Solo que este título era muy grande, o sea, muy largo y pues no lo veía como apropiado, ¿no? Pero esto es básicamente lo que voy a hablar hoy, mis trucos, chiquitrucos, durante siete o ocho años de experiencia que tengo y a eso voy. Me llamo Sara Ortiz y como bien me han presentado, project manager actualmente en SEMBI Comunicación aquí en Bilbao, pero tengo más de siete años de experiencia manejando clientes e intentando tener una buena comunicación con el equipo. ¿Por qué es importante hacer correctamente un presupuesto? Porque es el papel donde vamos a limitar nuestro trabajo. Es decir, hemos calculado horas, ese es el precio que le hemos dado y eso es lo que vamos a terminar haciendo. Si nosotros no hacemos un presupuesto en el que detallamos específicamente qué vamos a hacer, en el momento que nuestro cliente diga vale, quiero esto, es que yo te he dicho que te voy a hacer una web por 3.000 pavos y no voy a pensar en todo lo demás. Vale, ¿cómo le ponemos el límite? ¿Hasta dónde hacemos? ¿Qué hacemos? ¿10 secciones o hacemos 200? ¿Subimos 10 productos o subimos 12.000? O sea, es que ahí es donde nosotros tenemos que poner ese límite. Entonces, ¿qué incluyo? Los detalles del servicio, los aspectos destacados. Es decir, cosas que igual no están incluidas dentro de la página web pero aspectos que son interesantes relacionados con esa página web y sobre todo, ¿qué no incluyo dentro de mi página web o dentro de ese presupuesto? En primer lugar, ¿cómo está hecha la página web? Ya sea con WordPress, hemos decidido con Shopify o es una web a pedal. Eso lo tenemos que especificar. Segundo, yo personalmente no es... O sea, esto no es a seguir a todos los puntos, ¿vale? Eso es como lo hago yo y lo que me parece interesante. Yo suelo detallar el constructor con el que voy a trabajar. No solo porque yo estoy más cómoda así, sino porque, como bien comentaban anteriormente en una charla, Elementor, Divi, si trabajo es con un constructor de pago. Entonces, hay que especificar si está incluido o no está incluido en el presupuesto pero que yo trabajo con esos constructores, no con el VPE Bakery o esas cosas. Yo con eso ya no trabajo. Entonces, yo lo especifico por comodidad. Cantidad de secciones que vamos a hacer. Este es un punto súper importante. ¿Por qué? Porque tú dices, vale, el negocio es una pastelería. Pues yo considero que la home contacto, quienes somos, un poquito de historia y pues una así en general explicando que hacen pasteles y pan. Y luego te viene el cliente y te dice, no, es que quiero una sección por cada cosa que hago. Una para croissants, otra para napolitanas, otra para que también hago pizzas. Y tú ha llegado al punto que planteabas una página web de 10 secciones y se ha convertido en una de 200. ¡Guau! El cambio de horas y con ello el dinero que pierdes es brutal. Por lo tanto, especificarlo. Idiomas. Aquí me la han colado 200 veces y más y espero que no me la vuelvan a colar. Pero me la han colado muchísimas veces. Porque a mí se me ha olvidado preguntarlo en las reuniones. Oye, ¿va a tener un idioma dos o tres o cuántos? Los tengo que preguntar porque hay muchísimas veces que en la reunión no me han especificado el idioma. Cuando me he puesto a trabajar en la página web, me dicen, bueno, ¿y el inglés para cuándo? ¿En serio? No me habías dicho nada de inglés. Vale, pues ahora tengo que parar a ese cliente, pararle aparte y decirle, mira, es que yo idioma no había presupuestado, por lo tanto, te lo tengo que cobrar aparte. En función de cómo lo hayas especificado, cómo se lo hayas presentado al cliente, va a sentir que le estás engañando, que le estás estafando. Porque igual él considera que sí te lo ha dicho en algún momento, pero solo lo pensó. Entonces, esto lo tenemos que especificar. O igual se nos ha olvidado durante la reunión comentarlo. Ok, se manda un email, se llama, pero se pregunta. O si no queréis llamar porque, no sé, tenéis el día torcido, no os apetece. Ok, aparte, sección, idioma aparte, X euros más. Pero se especifica siempre, cubríos el culo. Blog, ¿le incluimos? ¿No le incluimos? Importante unido al blog. Si es una web que empieza de cero, nos da un poquito más. Igual que tenga blog o no. Si no vamos a subir ninguna noticia, vamos a subir pocas. Pero si es una empresa que ya está en funcionamiento, ¿tenemos que migrar esas noticias? Hostia, que ahí tenemos problemas de migración. Eso hay que tenerlo en cuenta. Horas, horas y luego presupuestarlas. Redacción de textos, ¿quién lo hace? Vale, que muchos lo sacaremos un poquito con SatGPT, pero eso ya son horas. Y no son horas solo de meter el prompt, sino luego redactarlos, corregirlos, orientarlos a... Si no, igual no sabes hacer bien el prompt, meter tú también la optimización SEO o tal. ¿Eso quién lo hace? A mí me han llegado a pasar esto de texto para toda la web. Entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo especificado. Imágenes. Igual contáis con herramientas de pago, ya sea FreePik, las versiones premium de FreePik y tal, y os vale. O, oye, no, que yo todas las que os voy a meter son de bancos de imágenes. O, todas me las tienes que pasar tú, por lo tanto tienes que contratar una sesión de fotos o tú tienes que mandarme fotos de, por favor, calidad. No se suele dar, ¿vale? Eso especificarlo. Textos legales. Oye, yo te adapto la web al RGPD, pero tú tienes que contratar con la empresa que te va a proveer esos textos legales. Eso es dinero aparte. Todo lo que es dinero encima de la mesa. ¿Por qué? Porque cuando no especificas, llegan las dudas, el cliente se enfada porque tú no se lo has puesto encima de la mesa antes y puede parecer que le estás estafando. Todo lo que parezca que le estás estafando, por mucho que no sea así, pero todo lo que parezca que estás estafando al cliente se va a ver muy mal y te puedes meter en un lío bastante gordo. ¿Vas a optimizar la web para SEO o no? Eso son bastantes horas. Y no solo bastantes horas, sino igual el trabajo de otro departamento porque el diseño web te lo va a hacer un departamento, pero la optimización SEO te lo va a hacer un SEO. Entonces, horas, tiempo, saturación de equipo, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y el precio, obvio. Ah, bueno, y los correos. Hay gente que prefiere no meterse en el marrón. Yo a veces los creo. Les enseño con algún tutorial que tengo por ahí de YouTube, se los mando y ya está. Otros directamente prefieren ni meterse en el jaleo porque ya sabemos lo que supone una persona que casi no sabe encender un móvil ayudarla a sincronizar el correo en sus dispositivos. Entonces, a elección de cada uno, lo que os dé más o menos rabia, pero siempre la información bien clara. Aspectos destacados. ¿A qué me refiero? IVA incluido. Igual para los autónomos o empresas tal, es muy obvio que el IVA no se suele incluir en el precio, pero es que igual tenéis clientes que no son autónomos, entonces el IVA les importa porque es igual un 21% más al precio que le estáis dando. Si no especificáis que es sin IVA y luego el cliente no puede, o sea, no es autónomo y va a tener que pagar ese IVA, ostras, explícatele tú esa subida. Yo no me atrevo a darles esa explicación porque va a pensar otra vez que le estoy estafando. Todo esto con todas las consecuencias que puede suponer. Plazos. Pues tardo una página web de tus dimensiones. Con lo que estamos especificando voy a tardar un mes y medio. Pero tardo el mes y medio a partir de que tú me pases todos los contenidos. Todo eso hay que especificarlo. Fotos, imágenes, tal. Ojo, es que las fotos igual no las tengo. Y yo, bueno, a raíz de que tú me pases todo, lo tengo para esta fecha. Pero me tienes que dar tú todo. Y encima es la pregunta clave. Oye, ¿y cuánto tiempo vas a tardar en hacerme la página web? Y yo, pues depende de ti. Y se descojonan. Y yo, no, no, no. Que de verdad, que depende de ti. Que como no me pases tú esto, yo no te lo acabo. Hay una web que no la he terminado desde 2019. Ahí se va a quedar. O sea, no es una web que no voy a terminar nunca. Pero porque no me han pasado los contenidos. Y así va a seguir. Incluimos periodo de garantía. Hay quien dice, bueno, pues desde que te termino la página web. Ojo, también hay que especificar. ¿En qué momento hemos acabado la página web? ¿En el momento que te la indexo en Google? ¿En el momento que tú me das el OK? Esto siempre por escrito. Ojo, en lo del tema de escrito ya me meto un poco más adelante otra vez. Pero un momento que hemos terminado la web oficialmente, ¿tengo algún periodo de garantía en el que puedo pedirte cambios y tú me los haces? Sí, es de tantos días. Yo te voy a mandar por email una serie de correos y tú te tienes que adaptar a esos correos. Todo bien dicho, ¿eh? Ahora parece que estoy en plan en modo guerrilla, pero todo bien dicho al cliente. ¿Incluye plugins de pago? Porque puede ser el que estás trabajando y te dicen, oye, se les ha ocurrido mientras estás haciendo la página web. Quiero que mi página haga específicamente esto. Y yo, bueno, pues es algo que se puede hacer fácil, pero con este plugin que vale 200 euros al año. ¿Lo vas a pagar? ¿Eso quién lo paga? Porque tú le estás haciendo toda la página web. El cliente no tiene por qué entender qué estás haciendo y qué estás dejando de hacer. Tú tienes que especificarle que si un plugin es de pago, no se puede hacer de forma gratuita, que va a tu cargo o va a su cargo. Me da igual la solución que decidáis, ¿eh? Pero tiene que estar especificado. Todo lo que consideréis que es importante para desarrollar vuestro trabajo y que puede implicar problemas en un futuro, lo tenéis que dejar especificado. Ahorráis salud mental por experiencia. Tercero, ¿qué no incluyo? Por ejemplo, puede que no inclu... Bueno, mantenimiento casi nunca está incluido, ¿no? Pero eso lo tenemos que dejar especificado porque ellos creen que tú le estás dando una página web y que ya está, que no hay que hacer nada. No, yo aviso. Oye, luego hay que mantener la página web, hay que mantener los plugins. WordPress te deja de funcionar, te pueden hackear, puedes... Bueno, hackear si se esfuerzan, incluso actualizada, ¿no? Pero tienes que especificar que no está incluido. Oye, que es que yo quiero hacer una sesión de fotografía en mi pabellón de no sé dónde. Ya, yo no hago fotos. No incluye las sesiones de fotografía. Oye, no tengo el domínio y el alojamiento. Si yo no quiero gestionar ese dominio y ese alojamiento, prefiero que lo haga el cliente, especifico, no incluye el precio ni la contratación ni la gestión de dominio y alojamiento. Así podría estar una worka mentera diciendo todo lo que no podría estar incluido en un presupuesto. Pero esto está en vuestra mano, vuestra forma de trabajar siempre adaptados a vuestros servicios. ¿Qué no incluyo en mis presupuestos? Importante, ¿qué me diferencia de la competencia? ¿Qué hago mejor que mi competencia? O ¿qué hago de forma mucho más entusiasta? Porque igual hay algo que hace todo el mundo, pero es que yo lo explico con tal amor porque es mi pasión que realmente me diferencia. O no, yo es que hago tutoriales. O mi periodo de garantía es que son tres meses. Oye, cuando terminas la web incluido están tres meses de mantenimiento. ¿Qué os diferencia de la competencia? Eso es muy importante, no solo ponerlo, sino destacarlo. Porque va a ser lo que el cliente vea y compare con otros. No solo el precio, también el servicio. Errores típicos. Esto lo he aprendido a las malas. Yo os voy a pasar lo que he ido viviendo poco a poco. Uno, no dar explicaciones verbales. Lo que no puede ser es que le mandemos el presupuesto al cliente y le digamos Toma, ya, contrátame. Porque no, una conversación de dos minutos puede solucionaros la vida y muchos problemas a futuro. Coged el teléfono, forzad videollamadas, presencial, lo que sea. Pero que si el cliente os da pie, porque hay muchos que solo quieren el presupuesto, no quieren volver a veros la cara nunca más, ni tan siquiera para volver a contratarlos. No pasa nada, pero vosotros dad pie a que el cliente pregunte, le expliquéis y todo. De verdad, soluciona muchísimos problemas. Dar cosas por hecho. No podemos dar cosas por hecho. Lo que para nosotros es totalmente normal, lo que para nosotros es nuestro día a día, nuestro trabajo, el cliente, no tiene ni idea de lo que le estamos hablando. Por lo tanto, no podemos dar por hecho que si le hemos dicho que son diez secciones, él entiende que son secciones. Es que igual no tiene ni idea ni que es una sección, ni a qué nos estamos refiriendo. Por lo tanto, no podemos dar absolutamente nada por hecho. Nosotros es como si le estuvieras explicando algo a un alienígena. Se lo tenemos que detallar todo punto a punto. A ver, esto lo estoy diciendo porque yo hago páginas web, entonces el cliente no entiende lo mío. Pero si yo el día de mañana me pongo a comprar ventanas, yo voy a estar en la misma situación que mi cliente. No tengo ni idea, por lo tanto, no hay que dar nunca nada por hecho. Haz preguntas y sobre todo, insiste en que son libres de hacer todas las preguntas que quieran. Yo siempre digo, yo soy muy preguntona. Hablo mucho, por si no se nota. Y les digo, por favor pregúntame. Yo si te estuviera contratando a ti, estaría haciéndote muchísimas preguntas. Y como ven, porque se les ven las caras, como si le hubieran dado las largas así. Y yo, venga, pregunta, pregúntame, pregúntame. Y ya, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto cómo tal? Y veo que no me terminan de entender porque se les ve la cara. Y yo, te lo vuelvo a explicar. Bueno, yo, como si te lo tengo que explicar cinco veces, pero por favor, que te queden las cosas claras. Yo no quiero problemas de entendimiento más tarde. Las palabras se las lleva el viento. Todo por escrito, por favor. Porque tú puedes acordar verbalmente que, bueno, en vez de la página web, de, no sé, te voy a poner una tienda online. Y lo has hablado de boca a boca, no has especificado nada. Y luego, igual no era una tienda online de un WordPress con diez productos. Igual quería sincronizar con no sé cuántos proveedores. Y tú dices, ¿y eso ahora cómo lo hago? Vale, nada. No puedes dejar nada verbalmente. Tienes que especificar todo porque donde dije digo, digo, digo. Es una fuente de disgustos brutal. Aunque no sea en el presupuesto, por lo menos que sea en el hilo de conversaciones del email donde has mandado el presupuesto, que está escrito en un correo. Tiene que estar todo por escrito. Sobre todo, ya os digo, informaciones sensibles o que pueden llegar a dar lugar a malentendidos. Presupuesta a lo solicitado. Bueno, será la de veces que he visto el, no voy a dar nombres, viene el cliente y quiere una página web. Ok, ¿se va? Bueno, vamos a presupuestarle una página web, el SEO, las redes sociales, porque las tienen horribles. ¿Y por qué no le ponemos un logotipo yo? Pero, vale, le estás subiendo el presupuesto de X mensuales con los que ha venido a 3.000. ¿Cómo le vendo yo esto al cliente? El cliente, en cuanto le des ese presupuesto, te va a bloquear y no va a volver a contactar contigo nunca más. Y es más, va a hablar mal de ti a todos sus conocidos. Por lo tanto, siempre adaptarnos a las necesidades del cliente. Si verbalmente, durante la reunión, veis que están abiertos a algún otro servicio, por supuesto. O sea, hay que presupuestar lo que el usuario, o sea, lo que el cliente quiere. Pero siempre dentro de sus necesidades. No le deis luego sustos porque ellos solo van a ver el dinero redondo que se van a estar gastando al mes. No los beneficios que le podéis aportar. Siempre bajo previa conversación. Es decir, no lo saturéis porque lo perdéis. Presupuestar por rango de precios. Esto, no sé si lo hacéis alguno, pero yo solo lo he visto una vez. Y era horrible. Había un programador que daba presupuestos por rango. Le decías, oye, pues ¿cuánto me va a valer esto? Pues entre 200 y 1.500. Vale. Y luego el cabrón te metía el... Perdón la palabrota. Te metía el gordo, claro. Pero tú, cuando te dan un rango de precios, tú miras que va a estar por la mitad. No por la parte alta. Entonces, esto ni se os ocurra hacerlo a un cliente. O sea, me parece súper obvio. Pero como lo he visto, oye, ya lo prefiero destacar. Nunca por rango de precios calculadoras, cuánto más o menos puede llevar, se puede palmar pasta. Al fin y al cabo, un cliente, tú nunca sabes por dónde te va a venir. Si va a ser de los buenos, de los rápidos o de los pesados. Nunca sabes por dónde te va a venir. Pero, bueno, más o menos calcular horas y precio cerrado. Entonces, esto es muy interesante. Si durante el proyecto el cliente nos pide algo que no está contemplado en el presupuesto, que se suele dar tristemente muy a menudo, ¿qué hacemos? Depende. Totalmente depende. Mi opinión. Luego podéis hacer lo que sea, tendréis vuestra experiencia. Mi opinión. Yo os voy a decir en qué casos considero dar más manga ancha o no. Si la petición está fuera de presupuesto, pero es un buen cliente, es decir, es un buen pagador, es amable, atrae nuevos clientes, da muchas recomendaciones. De las horas que tenéis contratadas con él, no gasta todas. Mi opinión, ¿eh? O sea, que esto no es cerrado. Es un trabajo sencillito lo que nos está pidiendo. ¿Es posible compensar ese exceso de horas que nos está pidiendo puntualmente con otros meses que no hemos cubierto las horas? Mi opinión. Yo hago el trabajo. Mi opinión. ¿Por qué? Porque es un cliente que me compensa. Porque igual este trabajo no se lo estoy cobrando. Pero es que me ha pagado muchas horas que yo realmente luego no he trabajado. En estos casos, yo sí. ¿Por qué? Porque es un cliente que fidelizo y que le tengo contento, que me recomienda. No solo estoy cubriendo ese trabajo con horas que no he trabajado, sino que es muy fácil que me siga recomendando a sus conocidos, contactos, empresas, lo que sea. Y mi negocio crece, mi dinero crece y mi felicidad también crece muchísimo. Entonces, en estos casos, yo sí lo recomiendo. Si consideras que no está dentro del presupuesto, ya sea porque el cliente sea de estos intensos que no dejan de llamarte, el trabajo es desmesurado o es un buen cliente y el trabajo es desmesurado. Bueno, punto, que no lo he dicho, especifico que está fuera de presupuesto. O sea, yo aunque sea este cliente que es bueno y le hago el trabajo, yo especifico. Les digo, bueno, ok, te lo hago, pero que tengas en cuenta que esto no está dentro del presupuesto acordado. Si me vuelves a pedir, todo bien dicho, de una sonrisa de oreja a oreja, como decía en mi primera WordCamp, una sonrisa de oreja a oreja, que eso se nota, le transmites tu buen rollo y luego le dices, lo siento, pero la siguiente te cobro. Él sabe que tú estás haciendo un esfuerzo por él. Por mucho que tú consideres que está pagado, él considera que está haciendo un esfuerzo y la siguiente te dirá, oye, esto que quiero, ¿cuánto me cobras? Directamente te va a preguntar cuánto le vas a cobrar, porque tú ya le has avisado previamente. Entonces, hay que avisar. Yo, sinceramente, ante todo recomiendo ser directos y decir las cosas. Siempre bien dichas, pero lo recomiendo. Siguiente caso. No está dentro del presupuesto. Hay mucha gente que, no, es que, bueno, no, no, yo no considero que pueda ser. No, no grande. Lo siento mucho, no te lo voy a hacer. A ver, esto es muchísimas horas de equipo, muchos departamentos, lo que sea el caso. Me da exactamente igual, pero no te voy a hacer el trabajo sin miedo. ¿Por qué? Porque va a suponer muchísimo más trabajo, va a suponer un equipo cansado y cabreado y tú una pérdida de dinero. Y como sea esto recurrente encima, pérdida de personal, de dinero y hacer puñetas el negocio. Por lo tanto, hay que ser majos, pero no regalar nada. Ojo, el cliente no tiene por qué saber, y esto me pasa muchísimo, que lo que te está pidiendo no está dentro del presupuesto. Es más, la mayoría cuando les digo, oye, lo siento, pero esto no está incluido. Oh, lo siento, no sabía. La mayoría es que es de verdad. Lo siento, no lo sabía. Por favor, mándame un presupuesto. Otros les da lo mismo, te la están intentando colar, también tengo que decirlo. Pero la mayoría no sabe, porque les da igual nuestro trabajo. Ellos lo único que quieren es una webto guapa que esté la primera en Google. Vender, vender, quiero vender, ser más grandes. Es lo único que quieren. Entonces, lo único que hay que hacer es dejarlo bien claro. Oye, esto no está dentro del presupuesto. Todo bien dicho, de buenas formas. El cliente se queja. Ay, es que tenemos un presupuesto súper bien hecho. Entonces, lo que hacemos es mandárselo. Oye, mira, y así hace falta hacer una captura bien grande y ponérselo con colorines. Entonces, súper bien. Y le decimos, es que lo siento muchísimo, estaban 10 secciones presupuestadas. No pone aquí nada de tienda online y no te voy a subir ni un producto. Y mucho menos te lo voy a sincronizar con ninguna pasarela de pago. Entonces, lo siento muchísimo, quieres una tienda online en tu web corporativa, pasa por caja. Con una sonrisa, ¿eh? Siempre la sonrisa. Importante. Podemos hacer el presupuesto perfecto, pero está en nuestra mano que realmente se cumpla. Si hacemos ese no chiquitín y terminamos cediendo, va a dar igual que tengamos el presupuesto perfecto. Nos comen. Tenemos que ser firmes, decir las cosas bien, ir de cara y sencillamente ser amables. Pero ser firmes. Habrá ocasiones en las que realmente nos convenga ceder porque tenemos un beneficio, ya sea porque fidelizamos el cliente. Es decir, le sacamos más servicios o que tenga este más tiempo, lo que sea. Más recomendaciones de otros contactos. O que puede ser que invertamos menos horas. También hay casos en los que, oye, mira, que te está pidiendo que hagas esto y si hago esto, me quito la web en tres horas en vez de en siete. Oye, ¿qué os tiene que compensar? De una forma o de otra, pero que compense. También importante, hay proyectos que desde el principio vemos que no, no, yo este tipo de web no voy a hacer. Este tipo de cliente no pienso aguantar. Y todo esto en conjunto, aún menos. En este caso, que no os dé miedo decir que no. Ya sé que muchas veces da miedo, puede asustar porque dices, jolín, pero entonces, ¿cuándo trabajo? Tengo que comer, lo entiendo perfectamente, pero al principio igual a todos nos toca tragar. Pero yo recomiendo este tipo de proyectos, decir un no a buenas, pero rotundo, porque nos come energía, nos come tiempo, nos come dinero, porque también nos come dinero y realmente nos vuelve locos. Y no nos permite acercarnos a los clientes que realmente nos interesan, que son los buenos y buenos pagadores. Es decir, en resumen, recuerda reflejar lo que está incluido en el presupuesto y lo que no está incluido en el presupuesto. Especial destacado en lo que nos diferencia de la competencia para vender más, para que sea eso en lo que se fijen y digan, jolín, pero es que la competencia esto no lo tiene. Y esto sí, hay que diferenciarlo. Y no olvidemos reflejar todo por escrito, las palabras se las lleva el viento. Esfuérzate porque el cliente comprenda qué ofreces, porque no tienen la mayoría ni idea de lo que hacemos y está en nuestra mano que realmente entiendan cuál es nuestro trabajo y, sobre todo, cuál es su beneficio gracias a nosotros. Si hace falta, poned ejemplos sencillos, pero hay que explicárselo. Empatizad mucho, porque hay muchas veces que hay gente que conozco que se lo ha tomado a pecho de jolín, es que me está pidiendo cosas que no están incluidas. Ya, pero es que no tienen ni idea de lo que le estás haciendo, ¿cómo no van a pedir? No saben. Explícales los límites, explícale hasta dónde va tu trabajo. Empatizad porque no tienen por qué saber que lo que están haciendo no es correcto. Si el proyecto no es rentable, es mejor rechazarlo. Y al final, que esté en nuestras manos realmente, que ese presupuesto sirva para algo o que no, por muy bien que esté hecho. Es que ricasco. Gracias.